¿Quién era yo? Para que tú pusieras la mirada en mí Si era un caso perdido, un vil pecador Que no merecía de ti Con sangre en la cruz pagaste el precio De mi libertad Las llaves tomaste Y abriste las brechas De mi oscura prisión Escuché decir Hijo mío eres libre Yo pague por ti Alabarte a ti Es mi delicia Exaltar tu santo nombre Llena mi alma Alabarte a ti Es mi consuelo Porque sé Que solo en ti Hay vida eterna Hay salud Hay salud Para mi alma Señor Jesús Gracias te doy Muchas gracias Señor Por haber puesto tu mirada en mí Que no más Soy un pedazo de barro Y hacer de él Algo muy especial para ti Gracias por hacerme Que cumple tu gloria Con la gracia que has puesto en mi vida Con el talento que me has regalado Señor Usa mis labios Que no sea yo Señor Solo que seas tú en mi vida Porque yo sin ti Nada soy Ahora yo Por doquiera que voy Le hablo a la gente de ti De tu grande amor Que eres la luz La más bella razón para vivir Que solo en ti Hay salvación Para la humanidad Que solo tú sanas Al que está enfermo De cualquier enfermedad Siempre predicaré De tus grandezas Bendito Señor Alabar Alabarte a ti Es mi delicia Es al dar Tu santo nombre Llena mi alma Alabar Alabarte a ti Es mi consuelo Porque sé Que solo en ti Hay vida eterna Hay salud Para mi alma Señor Jesús Gracias te doy Hoy 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 Hoy